Argentina está ratificando que es una selección de élite y en eso sin dudas tiene mucho que ver la continuidad que tiene la selección con sus entrenadores, lo que es la potencia de una visión porque más allá de haber sido rivales en la liga nacional y haberse enfrentado a nivel de selecciones cada uno fue asistente del otro y siempre antepusieron a la selección por sobre los intereses personales uno tomó un camino y en algún momento tiene que tomar una decisión y esa decisión o sea que estuviste viendo mi perfil de facebook y no me pediste amistad, muy bien a veces cuando taconeo siento que me meto en la tierra, se cuentan muchas cosas bailando y cantando y cocinando, hasta que estos boditos estén abiertos y este esté así, no voy a parar de bailar y ¿sabes qué? que menos más que tengo eso